Sueldos atrasados y sin obra social, el calvario de los choferes. Las demoras en los pagos a los choferes se han vuelto un problema ya enquistado mes a mes en los últimos años. Y los sucesivos reclamos contrastan con la fantasía oficial de una solución encaminada a base de paños fríos. No podemos seguir con esta cuestión de que la empresa tenga que esperar el subsidio nacional para terminar de cancelar porque la responsabilidad de ellos es pagar el cuarto día hábil. Nosotros vamos a seguir insistiendo en eso. Nosotros el próximo mes tenemos un 12,5% más sobre la escala salarial vigente. O sea que se va a incrementar el tema del salario del trabajador. Y queremos que la situación esta cambie de una vez por todas. Ahora, si viene el subsidio nacional o no viene, yo creo que es una cuestión que no nos compete a nosotros ni a los trabajadores. Creemos que la obligación de las distintas empresas es pagar en tiempo y forma y vamos a insistir sobre ese tema. En medio de la incertidumbre, desde UTA advirtieron que el próximo mes se podrían repetir las jornadas sin colectivos, dejando nuevamente a los pasajeros sin transporte y a merced de buscar alternativas que alteran la economía familiar. Porque por la misma falta de pago que hacen las empresas hacia el transporte, ya nos cortaron el servicio social a nosotros también. No tengo plata para pagar la luz, no tengo plata para pagar nada, no tengo la tarjeta, 25 mil pesos debo por todos los intereses que tengo ya. Había un convenio que fijaba una contraparte provincial y una contraparte nacional. Hasta enero, por ejemplo, ese aporte, no, hasta julio fue, junio, deberíamos aportar 30 millones de pesos y nosotros aportábamos 50, cifras redondas, exactamente. Lo que pasa es que el nuevo convenio establece que se deposite el doble y nosotros no estamos en condiciones. Y lo planteamos así y si así se planteó ante el Ministerio de la Nación, dijimos, ellos fijan una contraparte sobre las arcas provinciales. Entonces dijimos, no estamos en condiciones. Como si la situación no fuera grave, ahora los trabajadores tienen problemas con su obra social. Según consignan, el gremio de la UTA no habría pagado la obra social, por lo que algunos servicios no cubren las prestaciones que requieren los choferes. La obra social de los trabajadores no habría pagado a los anestesistas, incluso varios servicios están reducidos. Los choferes están preocupados, ya que hay varios trabajadores que no pueden hacerse estudios de laboratorio. Hay varios prestadores que falta, digamos, cancelar las deudas que tenemos, que están cortadas, digamos. Tengamos en cuenta que el año pasado todas las empresas no hicieron el aporte a lo que sería la obra social. Aún con los pocos recursos que contaba esta obra social, se pudo hacer frente no solo a las prestaciones normales, sino al tema COVID, que fue lo que nos terminó matando, digamos. Pero bueno, la verdad que la crisis le llegó a todos los sectores, sobre todo a la obra social, donde lo insumo, digamos, las prestaciones médicas subieron increíblemente y no así lo que son los aportes a la misma. Lo asombroso es que el chofer que necesita realizarse una operación de manera urgente, lo podrá hacer gracias a una colecta que organizaron sus compañeros. El tema de mi compañero, de Rodrigo Centella, él se tenía que haber operado el día sábado, pero como la obra social no podía solucionar el tema del anestesista, ayer volvió hace dos días que está dando vuelta acá en la obra social y no le dan soluciones. Una gran sorpresa de que UTA, la obra social no había pagado el anestesista, que le cobraba a él 50 mil pesos, lo que le cobraba. Entonces a él lo sacaron de la sala de cirugía, le dijeron que se retire porque la obra social no cubría el médico de anestesista, así que no tenía fecha para operación de nuevo. Sí, en este momento los compañeros de la empresa estuvieron haciendo, digamos, juntando dinero para ayudarlo. Sí, en ese sentido, sí, ya el compañero ya está en Clínica de la Valle ahora en este momento, ya lo están controlando todo, así que positivo que le van a operar. Un problema tan repetitivo, tan sistémico, que el patrón resulta predecible. Llega el 5 de cada mes y UTA convoca a una conferencia. Los empresarios alegan recaudación insuficiente, requieren más subsidios. En el medio, los choferes, que de por sí realizan un trabajo donde la salud se resiente con los años. Una obra social que no puede responder por ellos y un gremio que tampoco puede hacerlo.